Dirigimos a la casa del presidente y su papá Luis Boric y dijo que no sabía de las amenazas y que se había enterado por los medios de lo ocurrido. Nosotros no nos enteramos, aparentemente fue en la noche, estábamos durmiendo y nos enteramos por las noticias. Nada más, ni siquiera vimos los panfletos, las amenazas, ni sé qué decían.